Complacemos el primero de la noche para la gente de Almoloya del Río que ese tema nos lo ha escuchado y le gusta para bailar uno de los grandes clásicos de la música de Ecuador pero ahora lo vamos a escuchar a la manera y al compás de Miguel Vamos a bailar, empezamos de esa manera el tema que se llama La Cumbia de los Borrachitos Vamos a empezar de esa forma, agarren a su pareja, eso es para ponerle sabor a la noche, con eso que nos dice El más sabroso, La Cumbia de los Borrachitos Vamos a bailar, agarren a su pareja Almoloya del Río, Traviesos Martínez La Cumbia de los Borrachitos El increíble sonido samurái El más sabroso El más sabroso El más sabroso Vamos 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 El increíble sonido samurái Es otro rollo La Cumbia Venga la Cumbia De los Borrachitos Hasta allá, hasta allá Ajá Venga ese sabor Hoy Para la gente de Teoloyucan Con la Cumbia de Doña y Mujer dedicada para Jeanette Torres Siempre con el Miguel El más sabroso Ajá Para la familia Ramos y Titanium Con el tema de Doña y Mujer A tu vecino Como dice Con el tema de Jep, Jep, Jep Bajo se rumbo Atrilagia Hidalgo Atrilagia Hidalgo Atrilagia Hidalgo Para sonido Lucy Alberto Contreras Silveto Contreras Tomás A huevo, que de ganas El más sabroso Vález de Kipisi, Skander, Diñetino La discoteca de Boqui, Sonido y Ambeque De Guillermo Pastita Para la familia Rodríguez Para Iván Jorge Yarelli Y toda la familia El más sabroso Venga la cumbre de los borrachitos Eduardo y Pollito Valdés Y la podrido manía ¿Ya presentes? Para la banda de San Miguel Jalco Tach Jalto Tach El Fren Playa Y Fernando Con el tema de Oye Mujer El más sabroso Dice el sabor Yeah, yeah, yeah Pinsa Tlaxcala que Benito Viles Siempre con el Miguel El más sabroso Para el Pepe y el Senegro De la esquina azul Del Movimiento El más sabroso So Para la banda de Zopaco La gente de Sonido Skander Y en el escubiasos El más sabroso Vamos a bailar hoy Para la gente de Atitilactia y Talco Siempre con el Miguelón, Baco Sin Rumpo Presente soy El más sabroso es Otto Roño Como dice Saludos para la banda de La banda de Shelfa Bienvenido el más sabroso contigo Con el tema de que te vaya bien San José, La Loma Para el Largo Mar Hoy presentes San José, La Loma Zupasmo El más sabroso es Otto Roño Vamos a bailar Venga ese ritmo Esos bancos sin rumbo Con la sensación Atitilactia y Talco Siempre dignos al Miguelón Esa noche Para Gabrielito Siempre con Miguel Sonido Samurai Venga ese ritmo Para el sonido de la sabrosura De Isabel Oaxaca Sonido de la sabrosura Salud para la familia Ramos Que quiere su cumbioso La familia Ramos Dice un solo para la familia Montaño Venga el solo para el nuevo yerno Es Iván el gay de Don Alfredo El cuero es el Kevin Ese Kevin que se pegó con toda la familia ¿Cómo dice? El increíble sonido Samurai Ajá El sabor Venga ese ritmo Venga eso para la familia Ramos Para la familia Ramos Ramos El más sabroso El más sabroso Ángel Mix Sonido Fanny San Juan Zeta Gabrielito Miller Toda la vida contigo El más sabroso Ahí sabía la familia Ajá Venga eso para la niña Gaby Rumerita Daniela Ocafe Barrio 2 Para Camallellas Tortugos Primos de Cinesio Publicidades Peque Publicidades Junior Alto La Voz Grafielito Toda la gente de Flascoapan Hidalgo ¡Ay! Rico Para el sonido Concord Para el incontenible Zapato Mix Sonido Escandalero Zapato Mix Para Bosque Conquista Sonido Sol Miami ¡Ya! Un saludo para el campito 100% con el Miguelón El más sabroso ¡Ajá! Miguel Martínez Venga Para la familia Mendoza El güero y el ferro Para la familia Mendoza ¡Sabe! ¡Qué bonito lo baila la banda! ¡Échale! Oye la cumbia De los borrachitos Esa noche A Titilek y Delgo No hay sancion Vamos sin rumbo Siempre adictos al Miguelón Para Gabrielito Vicks ¡El más sabroso! ¡Ya! ¡Ora! ¡Vamos a bailar! Dos martitos y El escocito El Kiko Para el piloto ¡El topo! ¡Yeah! 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 ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Jávez! Para el chivo Sonido Buster Para la familia Chávez ¡Venga! ¡Venga! Para la familia Martínez Salli y Noé Puro Cio de Neza Y la rolita de la Echeverona Bailadita ¡Ahí viene! ¡Sabor! ¡Saboray! ¡El más sabroso! Para el mercado El Bubus Junior Con Bubus y la señora Mari Jair Oliver El Chulo Generales de la Salsa Aquí en Zaragoza Desde Puebla Ya estamos presentes Contigo Miguelón Para el picocito Y el Tommy Cien por ciento ¡El más sabroso! ¡Ajá! Sonido Samuel A la bienvenida Con la organización Warriors Por primera vez Devenimos apoyar Con la organización Warriors ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Al inmediato! ¡Bienvenido! 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 Primer saludo De la pantalla Patronización Colonos De Noyucan Freddy Coni Y el Beto Saludo a la pantalla ¡Sácalos el selfies! Venga para los amigos El sonido Emens ¡Oye! La canción de Amores Fingidos Palmuñeco Y Lalo Y Pollito Pollito Valdés La Podrido Manía El Más Sabroso ¡Sueve! ¡Ya se va! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas Miguel? San Antonio El Paso La Esquina Azul El Movimiento Que está con nosotros El saludo A todos ellos Estamos empezando El Más Sabroso La Cumbia de los Borrachitos Sonido Samurai De Miguel Martínez Vamos a aprovechar los 60 minutos Que tenemos para Pues deleitarnos con esta música Tenemos Pues muchas peticiones Nos da gusto Que usted sepa de lo que Pues andamos trabajando Vamos a colocar un tema rapidito De Colombia Para las Latosas Martínez Carlos Y Brenda Almoloya Del Río Siempre con el Más Sabroso De corazón Muchísimas gracias A ellas El Más Sabroso Que están con nosotros Sabrosazo para ellas Salud para los Superdenqueros De parte de la Coca y Sandy Y todos los Superdenqueros El Más Sabroso De veras hablando de Superdenqueros El día viernes 27 de ese mes Viernes De que ocho días Nos vemos en Azcapotzalco La presencia de Don Pedro Pérez Sonido Superdenqueros La presencia de Sonido Gitano De Tlaxcala Sonido Siboney De Majin Sonido Samurai Todo esto va a ser En el campo de los electricistas Allí en Azcapotzalco Todos invitados Para de que ocho días Viernes 27 de noviembre Y ya nos vemos En el campo de electricistas De Azcapotzalco Vamos a continuar Queremos mandar el saludito Dice el saludo En mi cabeza Una gorra En mi oreja Una areta Samurai Te apoyamos Hasta la muerte Estación Colonos Samuriconqueros De corazón Y bueno Esta noche de San Miguel Venimos a La Luma Llegamos A Miguel Martínez No le fallamos S. Pablo Uriel San Juan San Juanito Z No le fallamos Siempre con el más sabroso Bienvenidos hoy El más sabroso Vamos a dedicar este tema Como le estamos diciendo Una de Colombia Porque hoy Vamos a trabajar este tema Que para Sonido Evans Y Mix Gambo También Sonido de la sabrosura De Elizabeth Que le mando su saludo Sonido de la sabrosura Y también el saludo En la pantalla Pago Sin Humbo Esa noche A Titilaque Hidalgo Gabrielito Miller Que está con nosotros Ahí va a salir ahorita El saludo en la pantalla Aquí se lo ponemos al pollo Para que salga en la pantalla Así que quiero mandar una felicitación A mi chocomil Bueno mi secretario El pollito Que acaba de ser papá Del pequeño Juan Carlitos Así que Un saludo especialmente El pequeño Carlitos Así que Le mandamos un saludo A nuestro secretario El de la pantalla Que pone los saludos En la pantalla Así lo ve usted Chiquito Chiquito Pero se hace bien Dos bebés Así que Un saludo especialmente Al pollito Que acaba de ser papá Felicidades Invita a producciones Snorkels Familia Altamir